hola mi gente un saludo muy especial para ti que me estás mirando aquí acabo de hacer otro detalle más yo me separé 24 pulgadas de este árbol no es bueno me lo encontré en la mera línea donde iba a ser la pared entonces yo no lo quise no lo quisimos tumbar este árbol entonces lo que hice yo hice una columna ya me despegue 24 pulgadas para no destrozar las raíces de este árbol todas las raíces van por abajo las más fuertes no se tocaron nada más le puse arriba un furin para seguirle con mi línea continua de blog aquí es así es como llevo el blog de este lado gustando poniendo estas hiladas pero recuerden muy bien cuando poniendo el blog de este dando siendo esta pared de bloque entonces aquí para no debilitar este árbol y que en un futuro se vaya a caer o en un futuro se vaya a en un futuro se vaya a caer o se vaya a morir este árbol entonces yo siempre me fui furin lo hice 24 y no tratando de mochar sus raíces a lo bueno que pase 24 y ya nada más le hice aquí un puente le hice un puente un furin por arriba y le voy a echar me voy a continuar con mis heladas de bloque pero no toqué nada de raíces nada 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 de raíces y me separe poquito para que este árbol de aguacate no vaya a sufrir las consecuencias de caerse o de morirse por eso yo me aleje para no lastimarlo y va a seguir viviendo por mucho tiempo ando aquí haciendo la de bloquero cuando siendo bloque llegó el mero mero del bloque ahora sí llegó el mero mero del bloque después cuando acabe este proyecto les mostraré el gran final recuerde muy bien que si dios me da vida salud trabajo ustedes y yo nos volveremos a mirar